y aquí en la cuchara la voz sin fronteras yo no puedo dejar de verlos no puedo dejar de verlos pues es que los extraño nada más me voy a trabajar y tengo que regresar porque si no, no puedo dormir contenta estuvo padre dejen decirles que es muy lindo además una bohemia muy linda le llevé a mi gente canciones como la de Mon Lafer ahí estamos cantaste el maleficio que crees que esa la voy a presentar en los medios y no la pude cantar porque híjole es que se la pasa uno complaciendo a los amigos y terminamos por no cantarla del maleficio porque dijimos no, ya la vieron me gusta el maleficio está buena, las dos están buenas todo tu repertorio es hermoso Hortensia cantas con mucho sentimiento qué bueno que te fue de maravilla gracias a Dios, gracias mis queridos amigos a todos los amigos que me acompañaron las amigas mi Martín Muñoz, gracias Miguel Gutiérrez el Lobo, gracias por apoyarme y de verdad fue una noche maravillosa ya al final terminamos así como gallina desplumada pero satisfecha sí pues es lo que da un show y la gente decía otra y tú les complacías y tú dices ya por favor ya no ahora cántenme esta estoy más dolido cántenme esta que estoy bien dolido pero ahora que sigue Hortensia ahora que sigue lo que pasa es que sí ahorita les platico porque hoy nos vas a cantar vamos a cantar la canción que yo sé que les va a gustar mis amigos a ver el maestro el ingeniero que diga qué canción con cuál empiezo y yo obedezco locura de amor ay les encantan los chicos locura de amor esa es muy bonita así que rola la rola con Hortensia la buena ¡Bienvenida! 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 Amiga mía yo te pido y con respeto te digo que me aguantes por favor si a diario me ves tomada por mi pena es por un maldito amor él se alejó de mi vida y hoy como un ave perdida lloro sin consolación y es mentira y es mentira que los daños alivian todos los daños mentira es verdad de Dios yo quiero volverme loco y beberme en una copa de mi locura su amor porque dicen porque dicen porque dicen que los locos en el vacío de su mente olvidan hasta el dolor amiga mía amiga mía te aseguro y por mi madre te juro con él no vuelvo jamás mejor quisiera morirme no acabarme por unirme en mi locura en mi locura de amor amiga mía yo te aseguro que con él no vuelvo jamás yo quiero volverme loca y beberme en una copa en mi locura en mi locura su amor porque dicen que los locos en el vacío de su mente olvidan hasta el dolor amiga mía te aseguro y por mi madre te juro con él no vuelvo jamás mejor quisiera morirme o acabarme por unirme en mi locura de amor juro amiga aguántame como me llega esta canción a la mera médula a la mera médula es bella esta canción muy bonita interpretación una guerrerense escritora guerrerense también como la intérprete guerrerense una compositora guerrerense enriqueta martínez de acapulco claro que hay compositores nuevos y talentosos y que me lo que tú le das la oportunidad maestro y este disco de hecho casi viene pura canción de la compositora dos canciones nada más van a ser de otro compositor pero este disco que me dicen que viene me preguntaron me preguntan si es que viene después viene esto ya quiero terminar ya espero en dios que cuando mucho unos dos meses ya cerremos porque ya se me está haciendo es que entre show entre show entre grabación entre preparación de siguiente los videos no se los pero que te falta ahorita del disco estamos ya en la postproducción estamos ya es como para el hijo es como para el hijo no precisamente el lunes ya se graba la voz de otra canción ya nada más creo que me faltan tres ya tenemos los arreglos ya nada más para poner la voz tres meses en falta ¿cuántas canciones va a tener 12 canciones como los discos deben de ser como los discos deben de ser claro pues sí lo podemos hacer sí claro y también los videos vamos a tener físico porque pero de hecho ya casi no se usa ya como que todas las no pero vamos a hacerlos ¿por qué? porque en la presentación la gente de alguna manera todavía queda gente que te dice ay yo quiero el disco con la foto y todo y la firma porque digitalmente pues como tengo el autógrafo buena presentación y seguimos aquí con Hortensia la voz por eso síganos por estas redes por estas estaciones mis amigos no me van a tener en el disco pero aquí me tienen aquí está Hortensia seguimos regresamos venga en la cuchara en la cuchara Gracias.